Bienvenidos a una nueva edición de Campana Política en este mes de agosto donde todavía estamos analizando lo que fueron los resultados de las elecciones primarias del pasado 11 de agosto. Unas elecciones primarias que dejaron diferentes vértices, diferentes aristas para analizar y hoy lo haremos desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, junto a Guillermo Bentancur, el candidato a concejal del Frente de Izquierda y los trabajadores, que nos comenta su satisfacción por el aumento en el caudal de votos que logró el FIT precisamente aquí en Campana, donde logró prácticamente duplicar la elección realizada en el año 2012. Seguimos en Campana Política y para dialogar, como lo habíamos prometido, con Guillermo Bentancur, el primer precandidato a concejal en estas elecciones primarias abiertas y montañas obligatorias por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, ahora ya consolidado candidato porque han hecho una muy buena elección. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Desde ya, una muy buena elección, nuestro balance es súper positivo, con una muy buena elección a nivel local, es decir, donde hemos duplicado los votos del 2011, con una muy buena presencia en la campaña electoral, es decir, previa a la votación y después con un balance positivo, con un buen 4% y superando el 4%, unos 2.300 votos rasguñados ahí, y lo que nos ubica muy bien para la elección de octubre. En el análisis que hacen de esta elección, ¿dónde creen que está el punto más fuerte? ¿En haber superado, mejorado ampliamente la elección del año 2011, o en la perspectiva de crecimiento a futuro? No, para mí hay dos elementos, sí, que venimos discutiendo, que es que estas elecciones se dan en el marco de la crisis del kirchnerismo. Nuestra campaña puso en discusión que la salida por izquierda, kirchnerismo es el frente de izquierda y los partidos que nos componemos, y hemos lanzado una campaña de agitación, en ese sentido, con un programa que habla de lo que le pasa a los trabajadores, al pueblo pobre, a los estudiantes, y creo que ahí hicimos la diferencia, y en nuestra campaña militante, del 1 a 1, de estar en las calles, y de militar mucho en la fábrica donde estamos y donde tenemos trabajos sindicales y políticos. Para ir repasando un poquito la elección del frente de izquierda y los trabajadores, contanos un poco cuáles fueron aquellos distritos donde se hizo más fuerte el frente. Sí, el FIT ha logrado una proyección de casi un millón de votos a nivel nacional, hemos tenido elecciones importantísimas como Jujuy con el 9%, Salta el 11%, Mendoza el 7%, siendo tercera fuerza, Córdoba y Neuquén reuniendo 6%, buena elección en Formosa, en Santa Cruz y Río Negro, es decir, una proyección importantísima para el frente de izquierda, nuestras ideas y nuestro programa. Bueno, el caudal de votos que obtuvieron aquí en Campana, ¿lo sorprendió a ustedes? Para nosotros es muy auspicioso, pensábamos que no iba a ir bien, porque veníamos santeando el clima electoral previo a la elección del 11 de agosto, y la verdad que superó nuestra expectativa, pero que nos ubica muy bien de cara a octubre, nos parece que es importantísimo el día después, es decir, cómo cayó la elección, cómo los votantes del FIT nos felicitaron y se pusieron a disposición de la campaña, y con una idea que estamos poniendo en discusión, que cada votante del FIT tome una acción militante de cara a octubre, que es convencer, ganar la posibilidad de un votante más por cada voto del FIT para duplicar y estar a las puertas del Consejo Deliberante, con esta idea que pusimos en campaña, que fue un obrero al Consejo Deliberante. Lo que remarcás en cierto punto, imagino que es muy importante para ustedes, esto de lo que obtuvieron de respuesta de la gente luego del día de la elección primaria, porque el foco periodístico estuvo puesto principalmente en las dos internas que se disputaron en campaña, el Frente Renovador y el Frente Progresista. En ese sentido, quizás el resto, que hizo una buena elección, por ejemplo el Frente de Izquierda de los Trabajadores, pasó en cierto punto desapercibido. Ustedes notaron entonces que hubo una compañía igualmente, que el electorado entendió que el Frente de Izquierda hizo una buena elección. Sí, para nosotros sí, porque nosotros consideramos que el voto al Frente Izquierda es un voto consciente, que no separa desde los discursos demagógicos de las listas del oficialismo o la oposición, o de estas listas que tuvieron con lectora al interior de su frente, es decir, hablamos del masismo y del Frente Progresista, y nos parece que nosotros sí, vamos por la verdad, vamos de frente, fuimos sumamente coherentes en lo que fue la formación de las listas, conformada con trabajadores, estudiantes, y siempre desde la misma vereda, con nuestro programa, lo mejoramos desde el 2011 a esta parte con 26 puntos, es decir, el Frente Izquierda es parte de la Agenda Política Nacional, porque no solo hablamos desde nuestro lugar de trabajo, hablamos también en el terreno de la Política Nacional, Proyecto X, el problema de Chebrón, el problema de Milán, y es decir, estamos en la Agenda Política Nacional. ¿Crees que el voto es más a esa agenda precisamente que al candidato? Creo que es... A ver, no es por disminuir la capacidad de tu figura, obviamente, sino es porque los temas que ustedes plantean son los mismos en todos los distritos. Obviamente cada distrito tiene su particularidad, pero ustedes están planteando una agenda que es global a nivel nacional. Sí, a nosotros nos parece que lo que lleva al electorado a votar al Frente Izquierda es que nosotros proponemos una salida colectiva, más allá de las figuras que tenemos que estar en los medios, hacer las notas, las entrevistas, pero nosotros queremos que concentramos nuestra idea en nuestro programa. Y nuestro programa lo concentra después personas, personas de carne y hueso, pero el problema es dónde están esas personas de carne y hueso y qué se propone. Nosotros siempre discutíamos, y que era una consigna fuerte para la campaña, que todo concejal, funcionario, gane lo mismo que un maestro. O sea, nosotros nos ubicamos desde ahí, desde la clase obrera, del pueblo pobre, desde el movimiento estudiantil, y desde la necesidad de la mujer trabajadora, la juventud. Nos parece que eso es lo que tracciona a que el electorado vote el Frente Izquierda, y sí, se referencian en candidatos como yo en Campana, como en Capital Altamira, Claudio de la Carbonara, en provincia Cristian Castillo, Néstor Pistrola. Es decir, evidentemente sí, después las figuras llevan adelante, en el terreno de la publicidad, de la cuestión de la agitación, el programa que está llevando adelante el FIT. Lo decías al principio, que en Campana duplicaron la cantidad de votos. ¿De dónde crees que provinieron esos sufragios, esos votos, para que el FIT se hiciera más fuerte? ¿Del mismo sector obrero, o crees que hay otros sectores que están entendiendo que el FIT puede ser una opción? Mirá, nosotros desde el 20 de noviembre del año pasado, pensamos que la clase obrera empieza a tensar su músculo con el paro y la huelga general, el 20 de noviembre del 2012. Desde ahí, el movimiento obrero empieza a divorciarse del kinerismo, en el sentido de que se sienten defraudados por la política de Cristina, y por todo lo que se ha avanzado sobre sus consignas. En ese sentido, nos parece que el voto del FIT es un voto que concentra a muchos trabajadores, muchos trabajadores precarios, centralmente jóvenes, después el sector universitario y terciario, donde también tenemos mucha estructuración, pero nos parece que centralmente la clase obrera empieza a pensar distinto, empieza a pensarse que tiene que intervenir políticamente. Es decir, el voto al frente izquierdo determina que intervenís políticamente con respecto a tus necesidades y tu salida de fondo. Lo que pasa, aparte expresamos lo que hacemos todos los días. Es decir, el Frente Izquierda y los partidos que componemos el Frente Izquierda militamos todos los días en contra de la precarización, basta de trabajo basura, por el impuesto a las ganancias, estamos discutiendo contra rifar los intereses naturales de la Argentina con este acuerdo de Conchebrón, que es increíblemente leonino, y no le da nada al país, sino le da todo a un sector privado. Es decir, contra las mentiras del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que dicen estar con la clase obrera. Y nosotros todos los días ponemos en discusión esto. Y por eso, nos parece que es central que no solo vamos a seguir quitando la pelea por octubre, sino que la pelea que damos es por poner en pie una rara herramienta de los trabajadores que tiene que ser una herramienta política, por eso es un partido revolucionario. En ese sentido, los pasos han sido grandes para el Frente Izquierda, por lo menos aquí en Campana, de intentar romper el piso en aquella elección del 2011 a una muy buena elección ahora en las primarias de este 2013 y ya empezar a apuntar a un concejal que es algo que en Campana no ha sido sencillo para las fuerzas minoritarias. Hay que recordar que en las últimas elecciones solo dos partidos políticos de nuestra ciudad han logrado ubicar concejales dentro del Consejo Liberante. Sí, desde ya, nosotros vemos que es una pelea a dar de acá a octubre, es decir, el oficialismo, si puso plata en esta campaña, va a poner más en octubre porque se siente cuestionado, perdió el 27% de los votos a nivel nacional, que no es menor, es decir, es una gran derrota para el kirchnerismo, por más que la quieran disfrazar con que ganaron en Antártida, o con esa idea descabellada de decir que en las comunidades con, es decir, esas comunidades tan golpeadas por infrar en Formosa, hayan ganado. Entonces nos parece que, y tanto hay que pensar que más atracciona y junta votos y ha sido un nuevo líder político de la Provincia de Buenos Aires, es decir, hay que ver qué conforma a nivel nacional, entonces en ese sentido nos parece que vamos a seguir dando la pelea en cada lugar que podamos estar, en los 75 distritos de la Provincia de Buenos Aires que nos presentamos y en las 19 provincias que nos hemos presentado en esta oportunidad. Se habla mucho de la posibilidad de que los resultados de las primarias no sean muy similares, no sean idénticos a los que ocurra en octubre, que haya variantes. ¿Dónde crees que puede haber esa posibilidad de fluctuación en el votante? Quiero decir, hay 22.000 votos que hoy están dentro del Frente Renovador, ¿crees que van a llegar a ser los mismos? ¿Apuntan a ese sector desde el Frente de Izquierda y los trabajadores? Mira, nuestra campaña es intentar hablarle a todo el conjunto de las ciudades y de todos los sectores que van a ir a las elecciones y centralmente al movimiento obrero. Nos parece que sí, que un sector movimiento obrero ha votado al Frente Renovador contra Cristina. Evidentemente, a veces entra mucho por la publicidad, la agitación, pero hay que dejarle claro que es Massa. Massa es parte del riñón del quinerismo, fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, estuvo en el ANSES, es decir, hasta antes, 60 días atrás, no decía nada en el impuesto a las ganancias, solo decía qué buena ciudad que tengo con cámaras y la inseguridad controlada y es una gran mentira porque Tigre es una de las ciudades más desiguales en la provincia de Buenos Aires si hurgas a fondo, si vas a las tunas, si vas a los barrios pobres de Tigre, te vas a encontrar con una realidad que no es la realidad que cuenta Massa. Eso por un lado. Y después, acá fue una colectora de tres sectores que no tienen nada que ver ideológicamente, es decir, una lista con Cati Antimar y con Carlos Casador la otra y con Avena la otra, lo cual ahí también va a haber un voto que se va a ir a algún otro lado. Nosotros queremos hablarle al conjunto electorado, decir nuestra no porque seamos dueños de la verdad, sino decir la clase obrera está pasando esto, el poder político tiene esta salida que no son las salidas para los trabajadores sino las salidas para los sectores empresarios, como hemos escuchado en estos días, ese gran proyecto desde el municipio de una costanera en la ciudad de Campana contra un sector de trabajadores y poniendo en riesgo la posibilidad de 500 puestos de trabajo que ahora se ha aclarado que no, pero evidentemente siempre se busca un negocio y no se busca la necesidad de fondo de los trabajadores y en este caso el sector portuario los estibadores. Estuviste precisamente en la manifestación que se realizó frente al Valle Municipal, ¿no? Sí, sí, estuvimos acompañando a SUPA y a los trabajadores estibadores porque nos parecía que era un reclamo justo es decir, defender 500 puestos de trabajo como vamos a hacer y hay que defenderlo en serio porque no sabemos cuál es el fin de este negocio que tiene carácter de negocio inmobiliario de avanzar sobre territorio costanero en el marco de que también hay un problema que es real que hay que solucionar el problema del acceso del transporte pesado al puerto pero desde ya seguramente atrás de eso hay un gran negocio también así que nos parece que hay que pensar que las elecciones del 27 de octubre se van a dar en un marco nacional y en un marco internacional Egipto nos pone en vilo está concretamente la oposición de la guerra civil hay miles de muertos y es decir Argentina no es ajeno a la situación internacional en ese sentido nosotros esta semana estamos desarrollando en capital es decir en Buenos Aires la conferencia internacional de nuestra fracción internacional con grupos de Chile, Venezuela, Brasil Bolivia, México Costa Rica compañeros de Europa Francia Inglaterra Italia y Alemania es decir tratando de discutir qué está pasando en el mundo y qué está pasando en ese sentido con esta nueva elección y este fenómeno que es el frente izquierdo en Argentina ¿cómo van a encarar está claro los temas que van a puntualizar en la campaña que van a ser los mismos que utilizaron durante la primaria pero si la aspiración es más grande es llegar al Consejo Deliberante imagino que también habrá detalles que ajustar en la campaña de aquí a octubre sí, desde ya hay que meterse un poco más en la agenda local en el sentido de que nosotros siempre hacemos una aclaración para pensar la agenda local hay que pensar la agenda provincial y la agenda nacional es decir si vos ponés en discusión problemas de salud vivienda y educación hay que empezar a discutir qué está haciendo el gobierno nacional en ese sentido el presupuesto de educación el presupuesto de salud y después y después también pensar que está haciendo el gobierno municipal implica ver qué pasa con los fondos es decir por qué uno debe enterarse que en el Instituto 15 el presupuesto educativo si querés roza el cero peso este año cuando partidas de educación hay y hay problemas complejos en el Instituto 15 que es de formación docente y si nos vamos al conjunto de las escuelas también después aparecen medidas súper demagógicas que hoy y ahora igual en última instancia si es un proyecto a realizar bienvenido sea que la UOM diga y se adjudique un plan de vivienda de 800 viviendas en Campana que sería una solución importantísima para la plaza obrera lo cual nos parece discurso demagógico de campaña porque es un problema que no es de hoy y ahora sino que es un problema de años y años porque este oficialismo que gobierna hace más de 16 años ha construido muy pocas casas con con grandes ingresos comunales es decir Campana aporta el 4% del producto interno a la provincia de Buenos Aires es decir un número infernal lo cual si lo volcaría en algún aspecto a esta ciudad que no lo hace el déficit habitacional es precisamente uno de los déficits más grandes que tiene la ciudad en ese sentido ¿cómo se puede acompañar un proyecto para mejorar esta situación desde el Consejo Liberante en caso de llegar? Ya para mí es que nosotros siempre decimos que las bancas tienen que ser la tribuna para poder generar la movilización de los sectores que tengan que reclamar en ese sentido los sectores que hoy tienen problemas de vivienda en Campana no se pueden conformar con un solo anuncio del municipio de un concejal o otro concejal sino que van a tener que dar la pelea van a tener que movilizarse van a tener que golpear puertas van a tener que poner en discusión el problema de la vivienda en Campana que es grande ¿por qué? poco hubo desarrollo hay desarrollo industrial en esta zona desde ya con muchas generaciones de trabajo precario eso limita la posibilidad de un terreno de una casa si el trabajador no puede acceder a eso si no hay un plan de vivienda serio que no sea a dedo que no sea para responder a una cuestión que enterar es decir que sea un proyecto de viviendas que dé respuestas en serio Guillermo hablábamos hoy del gran caudal de votos que logró incrementar el frente de izquierda de los trabajadores en esta elección y también hablabas del Instituto 15 ¿qué papel jugaron el rol que tienen los referentes que tienen dentro de la lista de ustedes en el Instituto 15 en la Escuela de Arte ¿qué rol ha aportado la militancia universitaria juvenil en esta campaña que han llevado adelante? a nosotros es importantísimo la juventud y la juventud militante haciendo política es un concepto que manejamos todos los días para nosotros es un rol importante que han tenido los compañeros que dirigen el Centro de Estudiantes 15 y el conjunto de los estudiantes 15 que aportaron que han militado la campaña y también como compañeros que militan en la Escuela de Arte en la UTN han puesto a disposición su militancia para poder conseguir esta muy buena elección a nivel local y nos parece que nosotros intentamos dar las respuestas profundas que necesita la juventud en un sentido ponemos en discusión el problema de la recreación el problema de tener desarrollo en el terreno de la educación el problema del trabajo y el trabajo joven en Campana es un tema muy profundo porque todo el trabajo joven es generado vía trabajo precario eso significa mucha inestabilidad en el sentido aparte no solo del nivel de salario que está en un promedio de 3600 pesos mensuales sino que aparte te da mucha inestabilidad porque el contrato mes a mes el contrato cada tres meses el hoy estoy en un puesto mañana estoy en otro es una cuestión muy profunda en la juventud y en la juventud trabajadora ¿qué crees que va a pasar en octubre? en octubre vamos a una elección desde ya polarizada el oficialismo y las listas de masa y los proyectos provinciales es decir ¿crees que realmente va a estar polarizada? estamos hablando de una elección en la cual más del 70% no ha acompañado al oficialismo tanto a nivel nacional como a nivel local un frente renovador que ha cosechado en Campana 40% de los votos pero como lo mencionas vos a partir de tres listas marcadamente distintas ¿crees que se va a mantener cierta polarización en Campana? en un sentido sí la polarización va a existir porque nosotros no somos necios y vemos los números entonces han traccionado y han acumulado una cantidad importante un porcentaje de votos las listas del oficialismo y la oposición hoy en cuerpo de masa es decir las listas de masa pero nos parece que esa polarización se va a mantener porque el 26% en frente para la victoria y el 30, 32, 33, 34, 35 o lo que pueda avanzar el frente renovador en la provincia de Buenos Aires o los proyectos provinciales va a ser una polarización que en un sentido se va a mantener lo que nosotros vemos es que el frente izquierda y las listas del frente izquierda y la presentación en los 19 distritos de la Argentina son auspiciosos en el sentido que nosotros podemos mejorar podemos tener una muy buena elección nos queremos jugar a esta idea de que tiene que haber trabajadores en el Consejo Deliberante en el Congreso Nacional en los Congresos Provinciales es decir estamos ante posibilidades concretas de que en alguna provincia podemos discutir con un senador es decir entonces nos parece que es importante de cara a eso como nosotros militemos es decir que pongamos en discusión que mejoremos de campaña es decir la agitación el estar es decir la presencia en los medios ya gracias a la invitación a vos Pablo esto es lo que nos va a ayudar mucho y después el uno a uno es decir el escuchar el tomar la idea de un trabajador de a pie de una maestra de una mujer trabajadora de un estudiante por lo cual nosotros vamos a lanzar una campaña de comité de frente a izquierda a nivel regional a nivel provincial a nivel nacional donde lo podamos poner en pie en los barrios desde las fábricas desde las agrupaciones sindicales es decir y en ese sentido nosotros estamos siempre militando y en el último en el último fin de semana de agosto vamos a estar en un encuentro regional que convocan los trabajadores de CRAF y su interna con un punto central que es el problema de los contratados el problema precario la discusión del impuesto a la ganancia donde vamos a estar juntos agrupaciones sindicales comisiones internas delegados activistas que queremos dar la pelea en el terreno sindical pero también la queremos dar en el terreno político que son las elecciones entonces nos parece que en el día a día estamos ahí de cara a eso también quería hacer una invitación para este domingo 25 en el marco de la conferencia internacional del PTS y de la fracción trotskista internacional un acto en el microestadio de Atlanta a partir de las 4 de la tarde va a haber un micro en el Instituto 15 a partir de las 2 de la tarde este domingo para que todos los que quieran concurrir escuchar que está diciendo el PTS a nivel nacional y sus partidos hermanos a nivel internacional es una buena oportunidad para conocer que estamos haciendo a nivel internacional desde el PTS y de la fracción de otros países está claro que el Frente Izquierdo de los Trabajadores está representado por referentes del movimiento obrero a nivel nacional esa conducción del movimiento obrero la tradicional conducción quedó muy fragmentada en distintos sectores y eso se nota en esta elección porque en diferentes listas hay representantes importantes Moyano jugó en determinado lugar Daer estuvo en determinado lugar Plaini ¿cómo analizas esa diseminación de referentes gremiales en diferentes listas en diferentes espacios? Bueno, ahí hay una primera lectura que es que la dirección del movimiento obrero argentino es oportunista y casi en última instancia se vende a su mejor postor y a donde ve que puede hacer la diferencia eso demuestra después de cara al movimiento obrero una gran atomización es decir no hay una central única por lo cual hay cinco centrales que determinan atomización de la clase obrera por lo tanto avanza del sector privado y del Estado sobre los trabajadores y nos parece que lo que muestra es que no ven una salida muy despejada al problema y a la crisis en la Argentina y están tratando de acomodarse en su lugar atornillarse a su sillón y seguir moviéndose como seguir moviéndose acá digo se ha puesto en pie una mesa sindical que le ha llevado toda la estructura sindical al proyecto oficialista desde la Giroldi y Juan Gione a nosotros nos parece que eso va en contra de lo que se está escuchando al interior de la fábrica al interior de todo el establecimiento industrial en esta zona es decir no comparte el trabajador que su sindicato por arriba sin consultar diga que la UON está al servicio de este proyecto nacional y popular que los sectores del sector petroquímico de la zona estén al servicio de este proyecto nacional y popular es decir llevando a la CGT regional y a un montón de gremios a una mesa sindical para decir estamos con Chiroldi y Gione eso a los trabajadores no le cae muy bien y para nosotros decimos que también es decir la burocracia lleva a los trabajadores de las narices a cualquier proyecto patroreal en cambio nosotros nuestros dirigentes desde el sindicato ceramista Neuquén hasta las comisiones internas de Kraft Pexico la comisión interna de Donner y los activistas y delegados de distintos gremios llevamos a los trabajadores un proyecto de salida obrera con un plan y un programa obrero de salida de esta crisis que no la queremos pagar de nuevo como la pagamos en el 2001 hay que considerar que más allá va a Mendiguren el que nos impuso la devaluación del 2001 así que nos parece que el sindicalismo tradicional en el cuerpo de Moyano de Daer de la misma conducción gremial de la UON Campano y Caló a nivel nacional que ha dicho que vamos a estar con el que gane es decir un saltimbanking terrible diciendo hoy estamos con Cristina pero si gana Maza estaremos con Maza es decir es el discurso que tienen para los trabajadores estar en última instancia con el mejor postor y no con los trabajadores porque nosotros lo que vemos es que todos los días perdemos conquista el dirigente sindical que dice que hay que mantener el impuesto a la ganancia porque hay que apoyar el proyecto nacional y popular realmente nos parece que está en contra la clase obrera Muchísimas gracias Guillermo hasta aquí entonces la palabra de Guillermo Bentancur quien en las pasadas elecciones primarias se convirtió en el candidato a concejal de frente de izquierda y de los trabajadores para las próximas elecciones generales que se desarrollarán el 27 de octubre resumen lo que no pudiste ver en la semana y lo más importante día por día revivilo en resumen de todo lo que ocurrió